...en la correlación entre el número de pendientes y si uno vivía en una ciudad o no, que en el caso de la base de datos que estamos viendo era SMSA, que es como un área metropolitana en Estados Unidos, y nos daba que la correlación entre las dos variables era negativa. Entonces, como recordatorio, la correlación entre la variable A y la variable B, lo mismo que la correlación entre B y A, como que el orden de los factores no importa, entonces es como lo que habíamos dicho. Listo. Entonces, solo para volvernos y entender un poco qué es lo que estamos haciendo acá, una manera diferente de pensar en esto es pensar en la correlación y, digamos, en todo lo que habíamos hecho en la clase pasada como una manera de predecir cuántos dependientes tiene alguien o qué tan grande es la familia, dependiendo de otra variable que es si viven en una ciudad o no. Entonces, tratar de ver cómo, otra manera de decir eso en español es cuál es el poder explicativo de vivir en una ciudad o no vivir en una ciudad sobre el número de pendientes, sin decir que eso sea causal, simplemente es como el poder explicativo. Entonces, le recuerdo que antes lo que habíamos hecho era calcular el promedio del número de pendientes dependiendo de si viven en una ciudad o no. Entonces, la manera en que habíamos hecho eso con Tidyverse era decirle a la base de salario, que se llama WH1, ¿vamos a hacerle algo? ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a hacer a algo por grupos. ¿Cuál va a ser la variable que, digamos, va a determinar los grupos? Es SMA, que de nuevo es 1 si es una ciudad, es 0 si no es una ciudad. ¿Y qué le vamos a hacer? Digamos, por grupos, vamos a hacer un resumen y el resumen lo que va a tener es el promedio del número de pendientes. Entonces, básicamente, es una manera complicada, no sé si es complicada, es una manera de decirle a R, saca el promedio del número de pendientes para ciudad y para no ciudad. Y uno podría pensar que eso es como una manera de decir, ok, si tú vives en una ciudad, ¿cuántos dependientes espero que tengas? Y si vives en el campo, ¿cuántos dependientes espero que tengas? Entonces, otra manera de decir eso es como si yo calculara el promedio de, digamos, voy a filtrar la base de salarios de tal manera que sea solamente si viven en una ciudad, yo voy a calcular el número de pendientes, entonces es básicamente el promedio de pendientes de la ciudad y lo mismo abajo de si no hay en la ciudad. Y eso es lo que yo voy a explicar. Obviamente, eso no quiere decir que todo el mundo que vive en una ciudad va a tener el promedio del número de pendientes. Entonces, uno puede pensar que uno puede dividir, digamos, el número de pendientes en dos componentes, como cuánto explica vivir en una ciudad el número de pendientes y lo que no explica eso, que es como lo que sobra entre el promedio y como mi número real. Y eso es intuitivamente lo que uno suele hacer con, ustedes seguramente lo vieron cuando uno hace OLS, que uno suele decir, es como yo tengo Y más XB más Epsilon y entonces el Epsilon es como la variable no explicada o la parte no explicada y el XB es la parte explicada. Entonces, uno podría pensar en esto como, ok, el promedio del número de pendientes, dado que vivas en una ciudad, eso es como la parte que explica que vivas en una ciudad el número de pendientes y todo lo que sobra es la parte no explicada. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto bastante más después, pero como para finalizar un poco esa discusión. Y entonces, antes, como un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento con códigos o lo que hicimos en la clase pasada, más bien, es, de nuevo, estamos mirando dos variables y cómo se relacionan. Usamos el comando table, que básicamente le saca uno, no sé si la variable var1 acá y la variable var2, si la var1 tiene tres categorías y var2 tiene cinco, pues entonces le saca tres filas a uno y cinco columnas y le muestra a uno cuántas observaciones hay en cada celda. Entonces, le ayuda a uno a ver, digamos, pues cómo se distribuye la muestra entre esas dos variables. Si uno le hace prop table, básicamente le calcula las proporciones que hay en cada celda. Y si uno le da el margen, entonces hace de tal manera que, si son margen igual a dos, entonces las filas suman a uno. No, las columnas suman a uno. Y si hace margen igual a uno, entonces las filas suman a uno. De tal manera que entonces uno pueda ver para, si hace margen igual a dos, sería algo así como decir, para un valor dado de la variable dos, cómo se distribuye la variable uno. Y si hace margen igual a uno, es lo opuesto, es como para un valor dado de la variable uno, cómo se distribuye la variable dos. Listo. Vimos cómo calcular el promedio por un grupo, que es básicamente con este comando del pipe, con un group by de una variable y haciendo un resumen de otra. Y vimos cómo calcular correlaciones. ¿Hasta aquí vamos todos de acuerdo o no? Sí, sí. Entonces, en general, muy bien, esto es todo lo que vemos, son como resúmenes, pero lo que yo siempre aconsejo es tratar de graficar, porque las gráficas nos ayudan mucho a entender la relación que tienen, pueden tener dos variables en general. Depende de los datos y todo, pero una gráfica suele ser mucho más diciente que un número matemático, que es un resumen, digamos, de lo que la gráfica dice, para poder tener un número concreto, pero muchas veces esos resúmenes pierden gran parte de la variación que tienen las gráficas. Entonces, lo primero que uno suele hacer, o lo que yo recomiendo hacer mucho, siempre es usar un scatterplot o una gráfica de líneas, y eso se puede hacer en R con el comando plot, así como sin nada más. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá, plot la educación en el eje X y en el eje Y el salario, entonces, pues antes le voy a poner unos labels, digo que el label del eje X es año de educación y el label del eje Y es salario, entonces esto me va a graficar un punto por cada observación que hay en la base de datos. Entonces, digamos, si yo tengo nivel de educación, no sé, o tengo 15 años de educación, y gano, no sé, mil dólares al mes o lo que sea, entonces, yo voy a hacer un punto en la gráfica que va a aparecer en el eje X en 15 y en el eje Y en 1000. Y así, cada persona de la base de datos va a aparecer como un punto diferente. Entonces, nos va a permitir, de cierta manera, ver cuál es la correlación, pero visualmente, de estas dos variables. Entonces, esta es la gráfica como sale así, digamos, según lo que yo le acabo de decir a R. Entonces, de nuevo, cada persona es una persona, o cada una de estas bolitas, y lo que me dice es, para los años de educación, cuál es el salario, el salario X está en horas, o sea, cuánto gana una persona en horas. Entonces, uno aquí pues empieza a dar cuenta que sí, efectivamente, parece haber como una relación medio positiva, pero más que eso, es como a niveles muy bajos de educación, hay una dispersión muy baja del salario, y la gente suele ganar poquito, pero a medida que la educación va creciendo, sí, el salario crece, pero también crece la dispersión, hay gente que gana mucho, hay gente que gana muy poquito, incluso con 18 años de educación. Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí en la mitad, en 12 años de educación, donde están animados, si lo están viendo, ¿sí? ¿Sí se ve dónde están animados o no? Sí, sí. Ok, entonces ahí se pueden dar cuenta que hay mucha gente, pero hay muchos puntos acá, y eso tiene que ver con que dos años de educación, pues en Estados Unidos, es básicamente cuando la gente termina la escuela, es como antes de la universidad. Entonces, hay mucha gente que, eso lo que quiere decir es que en la base de datos hay mucha gente que terminó la escuela, pero no fue a la universidad, completó dos años de educación, y acá hay una gran masa de la distribución. Entonces, este gráfico no la puede hacer, pues la puede como, digamos, ver más bonita de varias maneras, yo lo que haría sería quitar la línea de arriba y la de la derecha, ¿no? Y estos puntos, así como burbujitas, a mí personalmente no me gustan, entonces trataría de hacer como un punto, digamos, sólido, o sea, como con el relleno, y tal vez un poco más pequeño. Entonces, lo que hago en la siguiente gráfica es, es quito esas líneas, y hago que los puntos, ahí está, el código está en, en, pues está en la clase, pero básicamente lo que hago es que hago que los puntos ahora sean sólidos, rellenos, y un poco más pequeños. Entonces, se ve la misma correlación que antes. Ok. Profe, una duda un poquito específica. Dale. Cuando, cuando estás graficando, no sé, valores muy chiquitos o muy grandes que te avienta por default como la notación científica, ¿con qué comando se cambia como las unidades? Con format. Se llama así format. ¿Cómo de formato? O format C. No me acuerdo cuál de los dos. Creo que es format o format C. Te creo que depende del programa, de programación. A ver, si yo le dije el para acá, ¿cuál me dice? A ver, format, tal vez. Ah, se puso en inglés, entonces ahora ya no funciona. Segundo. Ajá, sigue conformando. Entonces, básicamente tú puedes como, incluso me encanta como lo dice, formatear un objeto para que aparezca bonito cuando lo imprimes. Entonces, tú ahí le puedes decir como cuántos dígitos quieres, si quieres que tenga comas, si quieres que no tenga comas, entonces, por ejemplo, Big Mark, es como, ¿cuál es el separador de miles? Or Mark es cualquiera que sea el decimal o algo por el estilo, entonces le puedes poner eso, le puedes poner decimales diferentes, si quieres que aparezca el cero, si quieres que aparezca formato científico, ahí creo que le puedes dar todas las opciones y esto lo aparece. Mucho más amigable leer que el formato científico que estamos de acuerdo que es imposible leer. Ok, ok, gracias, profe. De nada. Listo, entonces, a ver si por acá tenía, ¿qué es lo que estamos graficando acá? Wish1, ¿no? Entonces, solamente para que se den cuenta acá en el código la diferencia que dice entre, digamos, en la grafía, la primera figura que les mostré la segunda, es esto que le dije, el PCH igual a 19, es que quiero que en vez de aparezcan esas bolas, digamos, como esas burbujas sin relleno, el PCH es como el tipo de punto que quiero que ponga, y entonces, si ustedes buscan, googlean PCH en R, le aparece que hay como 30 diferentes, hay como estrellitas, triángulos, todo, entonces el 19 es como un punto relleno. CX, o sea, CX, CX igual a 0.5, es que el tamaño, el punto quiero que sea la mitad de lo normal, que sea un poquito más pequeño, y pues CX, la vez para que aparezca eso más grande, y lo mismo CX, para que aparezcan los ejes más amigables, digamos, y ya saben que B te llegó a la R, básicamente aparece solamente el eje X y el eje Y a la izquierda y abajo. Listo. Entonces, obviamente, ahora que tenemos esta gráfica, lo que uno como quisiera pensar es un poco, bueno, entonces la relación entre las dos cosas que es, es una línea recta, es como una curva, uno podría mirarse como una curva yendo acá, como cuál es, qué es lo que mejor hace fit a estos datos, digamos, como qué es lo que más, la forma funcional que más describe la relación entre años de educación y el salario. Entonces, yo voy a graficar dos, que me inventé, básicamente. Entonces, acá tengo, pues, de nuevo voy a graficar educación, salario, años de educación, esto no ha cambiado, y voy a agregar una línea recta que va a tener intercepto igual a menos 0.9 y pendiente 0.5. Recuerden que upline puede hacerse para hacer una línea que yo le doy el intercepto y la pendiente o le digo si es una línea vertical en tal punto o una línea horizontal a tal altura, digamos. Entonces, aquí le dije cuál es el intercepto y cuál es la pendiente y la voy a graficar en rojo y aparte de eso voy a graficar una función y la función va a ser la siguiente, es 5.4 menos 0.6x más 0.5x al cuadrado. ¿Listo? ¿Entre qué valores voy a pintar? Entre 0 y 18 y pues lo voy a agregar a la gráfica, digamos, y el color va a ser el azul. Entonces, si yo hago esto, básicamente me pinta en rojo la línea que yo dije que es arbitraria, me la inventé, y esta función que es una cuadrática porque x al cuadrado al final, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Eso simplemente es como para que sepan cómo se pueden agregar líneas a un scatter plot que está por detrás. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Nabas? Ahí este, tú, o sea, los valores de las funciones, ¿tú los elegiste arbitrariamente o? Sí, sí, son súper arbitrarios, pero obviamente, creo que ustedes están, te estás adelantando tal vez, o pues no sé, lo idealmente en el futuro lo que ustedes lo quieren es en vez de graficar una línea roja arbitraria, de pronto se grafica la línea de mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo. Pero se puede hacer, o sea, básicamente con el mismo comando. Tú le das upline, el modelo, o sea, el modelo lineal que te escupe R y él te lo va a pintar. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía otra pregunta? ¿O no? Listo. Ok, listo. Entonces, en general, este es un comando que a mí me parece que está como underrated, pero es súper poderoso, le ayuda a uno a ver la relación fácilmente. Y si vemos, por ejemplo, esta gráfica, pues, así como viéndola por encima, yo diría hay una relación positiva entre la educación y el salario y si uno hace la correlación entre esas dos variables, le da que efectivamente es 0.4. O sea, sí, efectivamente hay una correlación positiva y digamos relativamente grande entre la educación y el salario. ¿Listo? Y pues, para saber qué tan positiva, pues la correlación, recuerden que entre menos 1 y 1, entonces entre más cerquita 1, va a ser más, pues como más, más, más poderosa. Entonces, aquí está como más o menos en la mitad, pero 0.4. es una correlación rateante grande. Listo. Entonces, va a ser como una serie de gráficas simplemente por ejemplo. Discutamos. Otra me va a bajar, voy a crear una librería que es la de EcDat. Es una librería que tiene bases de datos que usan economistas en el mundo y tiene una base de datos que se llama Clothing. Entonces, si vamos y hacemos esto acá, lo tengo por acá abajo. Listo. Entonces, si ustedes le dan, por ejemplo, ayuda a esta base de Clothing, les va a decir que tiene un cross-section, o sea, es una muestra de muchas tiendas en 1990, pero en un solo año. Tiene 400 observaciones. la unidad de observación es una unidad de producción y esto es de Holanda. Listo. Entonces, acá tiene un poco de variables. En particular, nos vamos a usar una que se llama Sales. ¿Qué se me hizo? Acá. Que tiene las ventas por metro cuadrado porque hay como fábricas más grandes que otras. Entonces, como para, es como una medida de productividad, digamos. Y el margen que es este, que es como cuánto gana uno por cada, pues digamos, más por lo que vende. Entonces, más o menos lo que esperaría es que estas cosas estén correlacionadas positivamente porque son como dos medidas de productividad de una empresa, ¿o no? Una es cuánto produzco por parte de mi máquina, pues de mi capital, que es mi fábrica, y el otro es cuánto gano por unidad vendida. Entonces, si uno grafica estas cosas, lo hacemos acá, pues efectivamente parece que las dos estuvieran relacionadas positivamente, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, acá, pues básicamente la relación es positiva, no es como súper clara, pero es positiva, pero la correlación, si uno calcula como es el resumen, efectivamente le muestra que es positiva. Y igual que la educación, hay como una más, pues o parecida a la educación, pasa un poco que la varianza varía dependiendo del nivel de ventas. Si usted se da en cuenta, como más a la derecha, la varianza es muy pequeña, como que está alrededor del mismo punto, pero a la izquierda hay como mucha varianza en cuanto es el margen de las tiendas. Listo. Una pregunta, profesor. Más bien, esto es como de saber interpretar datos y así. ¿Puede regresar un segundo a la gráfica? Claro. ¿No puede ser un factor aquí que afecta esto que decimos más que en realidad vaya más varianza o menos varianza que hay menos datos? decir que arriba de 25 mil de ventas hay menos varianza cuando solo tenemos un punto, pues es un poco... Claro, toda la razón, claro, como dices este acá. Claro, o sea, para hacer esto como realmente bien, pensémoslo así, lo que yo debería hacer es decir, bueno, no sé, para todo esto en intervalos, digamos, no sé, de 0 a 5 mil, de 5 mil a 10 mil, por decir unos, y calculo la varianza del outcome para esos intervalos y si efectivamente veo que la cosa va creciendo, ahí puedo, digamos, puedo como asegurar lo que yo dije un poco loosely speaking, porque la varianza tiene en cuenta cuántos datos hay, ¿no? Si tienes un solo dato, pues te va a decir PNA, porque no puedes calcular la varianza de un solo dato. Sí, de acuerdo, esa sería la manera correcta de hacerlo. O sea, porque también vemos que el número de datos disminuye conforme avances, no es que estén más concentrados, es que hay menos. Sí, eso es un punto, la verdad. Sí. Sí. Esto, la verdad, es como un ejemplo que dice así como rápido, pero sí tienes toda la razón. Creo que, creo que eso también sería una buena conclusión. Eso con el de educación no pasaba tanto eso, ¿no? Porque educación sí tenía como muchos datos en bastantes puntos. Hay algo como también, hay que anotar esto, a veces con estos scatter plots hay un problema y hay maneras de solucionarlos y es que si muchas observaciones tienen los mismos valores, por ejemplo, no sé, donde está parado mi mouse, puede que acá haya, no sé, mil observaciones, por decir algo, pero todas tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, como que el scatter plot esconde eso un poquito. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Sí. Entonces, hay una manera de hacer de, digamos, uno de lo que, pues hay muchas maneras de graficar esto para que represente como cuántos datos hay. Una, por ejemplo, sería que el tamaño del punto que grafico sea proporcional a cuántos datos hay. Entonces, si pinto un punto muy grande, quiere decir que hay como mil puntos detrás y si pinto un punto muy chiquito es que hay un solo punto o algo por el estilo. Y eso se puede hacer, no es muy difícil. un poco... También se puede jugar con la intensidad del color, ¿no, Prof? Claro, entonces uno podría decir, exacto, en vez de cambiar el tamaño, eso depende mucho de cómo se vea así. Uno podría decir que el punto sea negro oscuro si hay mil datos y pues como gris clarito si hay un solo punto. Y obviamente todas las tonalidades de la mitad o algo por el estilo. Sí, bueno, es una buena... Listo. Entonces, como para ver otro ejemplo, entonces acá, por ejemplo, hay otra base de datos que son las bases de datos de diamante. Esto, básicamente, ¿qué tiene? Tiene como el precio de diamantes y los cards, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo... ¿quilates de los diamantes? ¿Se dice así? Sí. Entonces, básicamente, como la calidad del diamante y el precio en unas tiendas de diamantes en Singapur y pues uno hace la gráfica entre eso y pues se cae una relación positiva bastante alta. ya muy arriba cuando, cuando pues tiene un kilate, o sea, básicamente el diamante es perfecto, pues se ve que ahí sí hay como una dispersión bastante grande entre los datos, ¿no? Y bien abajo, pues vale un poquito y hay poca dispersión. Yo tengo una duda, profe. Sí. Ahí, por ejemplo, en el número uno, que los datos están como alineados, he visto formas de hacer que eso como que se disperse un poco más, como le agregas smooth o algo así, pero eso, ¿qué es lo que hace? O sea, detrás de ese código, ¿qué se hace para que no se vea tan alineado los datos? No, pero no, no es para tener, o sea, no me lo estoy imaginando, o sea, digamos estamos acá en el uno, ¿sí o no? Sí. Y hay datos que están como en una línea recta, y entonces tú dices que hay como un código que hace exactamente que no, ahí me perdí. Ajá, como que los dispersa un poco más, que no parece una línea recta, sino que no sé si juega con las varianzas de cada punto y los, o sea, para que no se vea una forma tan rara ahí unas líneas tan raras, paralelas. Por ejemplo, hace dos gráficas se veía más claro que hay datos que aparecen alineados en el eje X, pero si le agregas smooth, como que se dispersan un poco más. Ahí en esa. No, no sé, nunca he usado ese código, la verdad, no estoy seguro. Si quieres, o sea, si quieres, busca como un ejemplo en internet y cuando lo encuentres me compartes la pantalla y lo discutimos porque nunca lo he usado. Gracias, prof. Prof, una pregunta. Sí. ¿Para el examen podemos usar esta base de datos? Pues, lo que quieran, sí. Sí. O sea, yo les mandé, hay varias, ¿no? Pues, varias opciones. Pues, hagan algo que les parezca interesante a ustedes. Si a ustedes les gustan mucho los diamantes, pues, usen esta sin problema. Sí, prof, gracias. Listo. Entonces, ahora, algo que ya hemos discutido, pero como que, es que creo que es bueno hacer varios ejemplos, es que otra manera de ver cómo relaciones entre dos variables es hacer la densidad, digamos, de una variable continua por una variable para diferentes como categorías de una variable categórica. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo ya hemos hecho, es como, ¿cuál es la densidad de los salarios de Ciudad de México para hombres y mujeres? Y acá tengo otro que es básicamente cuál es la densidad del salario para gente que está casada y gente que no está casada. Entonces, esto es con la base de datos wage1 que ya habíamos visto antes. Entonces, vean que lo que hago en la primera, digamos, en esta parte de arriba del código es que le digo, va a ser un filtro, o sea, va a quedar con una parte de la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? wage1. ¿Con quién va a quedar? Con los que no están casados, o sea, la variable merit que puede ser 1 o 0, es cuando sea 0, o sea, no están casados. Y entonces, y va a quedar con la variable wage y a todo eso lo va a hacer un density, que acuérdense que era como de estos density plots que es como un histograma más o menos, pero suavizado. Y eso lo va a graficar en azul. ¿Listo? Y aparte de eso voy a hacer otra línea que va a tener la densidad de que va a tener la densidad de una base de datos que va a estar filtrada, que es wage, pero solamente para la gente casada. Y voy a graficar el salario. Entonces, cuando, digamos, el resultado debería ser una función de densidad que está en azul, que es para la gente no casada, y una función de densidad que está en rojo, que es para la gente casada. Y si yo hago esto, la cosa se ve así. Entonces, pues digamos, viendo esa gráfica, uno diría, oh, parece que la gente que está casada gana mucho más. ¿O no? ¿Casados eran rojos? Sí, acá, arribita, lo puse. Ah, ya, ya, bien. Y soy como una variante para que no vean, pues, porque yo también podría haber puesto la leyenda por acá como la boca de siempre, pero para que vieran otra manera de, no sé, poner como los datos. Ahora, pregunta, ¿esto quiere decir que si yo me caso, eso tiene un efecto causal positivo en mi salario? No, necesariamente. No, necesariamente. No, necesariamente. Porque, por ejemplo, la explicación más probable de esto es que la gente casada suele ser mayor y entre más grande sea uno, durante el salario va creciendo porque pues uno va como progresando en su trabajo, ¿no? Como que va aumentando de puesto y entonces es probable que la gente gane más simplemente porque son mayores no tienen nada que ver con que estén casados o no estén casados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Ok. Obviamente, otra manera que podríamos haber calculado como es, que hay una diferencia entre casados y no casados en el salario, una es simplemente calculando el promedio para la gente casada y la gente no casada. Entonces, recuerden cómo se hacía eso, le digo a la base de datos uno, hazle algo por si está casado o no, o sea, como cálculame algo por si está casado o no. ¿Qué quiero que me calcules? Quiero que me calcules el promedio del salario. Entonces, eso me dice cuál es el promedio de la gente casada y el promedio de la gente no casada y veo qué tan diferentes son básicamente. O le puedo hacer la correlación entre casado o no casado con el salario. Y pues, si hago esas dos cosas, esto me muestra que para la gente casada el salario es más alto, como 6.5 dólares la hora en promedio y para la gente no casada es 4.84 y la correlación efectivamente es positiva. O sea, hay una correlación positiva entre estar casado y mayor salario. ¿De acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Entonces, relacionado a lo que hablábamos antes, recuerden que, solamente porque dos variables están relacionadas, no quiere decir que uno sabe por qué, eso es bien importante, y que la correlación sea positiva, digamos, o negativa, puede querer decir que X causa Y o puede querer decir que Y causa X o algo completamente diferente, puede querer decir que hay otro factor Z que causa las dos o que la correlación es espuria. O sea, que eso quiere decir que realmente es como algo por chance, digamos, o algo por el estilo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos artículos, sobre todo en las noticias, que suelen hacer, digamos, suelen escribir las cosas como si fueran causales, no sé, como tomarse una copa de vino causa que uno, no sé, sea muy saludable o algo por el estilo, o diez vasos de agua, lo que sea, y probablemente no tienen nada que ver con causalidad, es una correlación, pero pues, es como bien problemático porque la gente no lo suele entender así. Profe, ¿sí? ¿Crees que puedas repetir la diferencia otra vez entre correlación y causalidad? Que creo que me sigue como causando o sea, vamos acá como, pensémoslo como en este de acá. Esto, por ejemplo, esta gráfica, lo que le dice a uno es que hay una correlación positiva entre estar casado y el salario. O sea, en los datos, las dos cosas se suelen mover en la misma dirección. O sea, si tú estás casado, es más probable que tu salario sea más alto en los datos. ¿Listo? Y si es negativa, pues sería que si estás casado, tu salario sería menor, por decir algo. Esa es correlación. Causalidad, querría decir como lo siguiente, es si tú mañana o te casas, como quien dice, entonces, tu probabilidad de tener un mayor salario debería aumentar inmediatamente. Es como que porque te casaste, eso va a tener un efecto positivo en tu salario. Eso es lo que quiere decir como causar. Y las dos cosas no son así porque en los datos, tú, como estás casado, puede que tengas un salario más alto no porque estés descasado, sino de pronto porque eres más viejo, porque entre más viejos la gente, más probable que esté casado. Ok. Sí. ¿Y cómo dijimos que podíamos analizar si era causar? Bueno, de eso se trata toda la clase. Ok, perdón. Es súper difícil, pero simplemente es como que más bien lo que quiero hacer es como un poco un warning. O sea, uno cuando ustedes analicen datos te dan claro que al menos de que y eso lo vamos a ver más adelante, tengan una metodología sólida que les permita como establecer causalidad, no escriban las cosas como si fueran causales. O sea, porque sería como como hasta antiético porque están como haciendo algo que ustedes ya saben porque se los acabo de decir que no es verdad. Entonces, si uno encuentra correlaciones, hay correlaciones súper interesantes en los datos que uno puede decir simplemente ojalá que alguien logre descubrir si esta correlación es causal o que está detrás de esta correlación, digamos. Eso está bien. Pero lo que está mal es decir, yo encontré una correlación, o sea, esto, entre estar casado y entonces escribir como en mi tesis, como quien dice, ah, entonces, estar casado tiene efecto causal en el salario. Eso está mal, pues, no es verdad, digamos. tenemos que tener cuidado con eso y por la redirección, cuando lean artículos de noticias o científicos o lo que sea, pues, traten de discernir si lo que la persona, digamos, el que escribe el artículo, está en relación es una correlación o causalidad y, pues, como que no comer, no, digamos, no comer el cuento entero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Seguro si ustedes, no sé, abren reforma a cualquier periódico hoy, en algún periódico del mundo, o sea, los importantes, New York Times, Economist, Financial Times, Reforma, no sé, que quieran, en alguno, estoy seguro que hoy, aparece algún artículo que dice que si uno come o toma algo, va a vivir más años y todos esos estudios son puras correlaciones, siempre, pero ellos los escriben siempre los periodistas como si fueran causales, siempre es como el artículo de si te tomas 10 vasos al día, vas a vivir 5 años más, 10 vasos de agua y eso suele ser mentira, no sé, la gente que toma más agua es más deportista, o sea, no tiene que ver con que tomaron agua porque tú tomes agua no vas a mejorar la salud mágicamente, digamos, o algo por el estilo. Perfecto, una duda. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo OLS o lo hacemos en econometría, o sea, sí podíamos decir como el efecto que va a tener la X en la Y, pero, o sea, ¿por qué? No, no, o sea, literalmente lo que hace OLS es simplemente que en tu, digamos, tenemos esta gráfica de nuevo acá, no sé, bueno, es que esta sí es como, bueno, no vamos a ver una que creemos que no es 100% causal, años de educación y salario, ¿listo? Y entonces, todas esas OLS digamos que te da la línea roja, por decir algo. Eso no quiere decir que la pendiente de la línea roja es el efecto de un año extra de educación en esta área. ¿Por qué? O sea, pero digamos, ¿por qué no? O sea, hay una razón y es el supuesto para que sea causal en OLS, que seguro lo vieron en algún momento, es que tú, el error, el épsilon que hay en OLS tiene que estar no correlacionado con la variable X que necesita años de educación, ¿no? Y eso básicamente, si tú tienes una regresión que es salario, ¿no? Y lo vas a hacer una regresión contra una constante más años de educación más el épsilon. Esto quiere decir que todo lo demás que causa el salario, o sea, todo lo que va en épsilon, que es todo lo que no es educación, tiene que estar no correlacionado con la educación. Ah, ok. O sea, ya haciendo las pruebas de no correlación de los errores es cuando ya podrías decidir. No, tampoco. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando una cosa son los errores y otra cosa son los residuos. Los errores... Bueno, sí, los residuos, más bien. Claro, pero entonces, matemáticamente, los residuos siempre tienen correlación de cero con las X. Ok. Pero los errores, que es lo que realmente, digamos, nos debería importar, no sabemos porque no los observamos. Entonces, en el caso de la educación, o sea, el ejemplo típico que se debe usar es, nosotros creemos que hay algo más que causa el salario y la educación, que es la habilidad, digamos, innata de la gente. Llamámoslo como el IQ, el ability, no sé cómo quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, eso, como no lo tenemos en la regresión, está en el épsilon. Y nosotros creemos que la gente como más habilidad, es más probable que se eduque porque le cuesta menos, digamos, o le queda más fácil, le dan becas, yo puedo saber, no sé. Y al mismo tiempo, la gente que tiene más habilidad, es probable que tenga un salario más alto porque les va bien el trabajo. Entonces, eso quiere decir que el épsilon realmente no tiene correlación de cero con las X, ¿o no? Y entonces, ya no podemos hacer ningún claim causal. Ya. Sí. Sí, o sea, eso como que, espero que esto, o sea, lo vamos a ver después mucho más adelante cuando hagamos el review de OLS, pero como quiero que quede claro que OLS no es, y esto es verdad para cualquier técnica estadística, ninguna técnica estadística es capaz de discernir causalidad 100%. Cierra como unos supuestos detrás. Sí. Ok. Entonces, como para volver a donde estábamos antes. Entonces, antes para que quede súper claro que dos variables estén relacionadas, pues bien, eso es interesante, eso es algo que nos dicen los datos, pero nosotros no vamos a saber por qué y no vamos a saber si es causal. Uno, no sabemos si X causa Y o si Y causa X o lo que hablamos ahorita como otra configuración que puede ser como que la habilidad causa X y Y, o sea, causa la de las variables de educación y el salario. Algo por el estilo. Y, de nuevo, y esta es una parte en la que los economistas no son muy buenos, honestamente es, supongamos que ustedes son capaces de decir que hay causalidad, o sea, que el salario, la educación causa el salario o algo por el estilo, eso no quiere decir que ustedes van a saber cuál es el mecanismo, o sea, van a saber que hay una causalidad, pero no van a saber, digamos, por qué. Para eso, antes se necesitaban estudios cualitativos, sinceramente. Pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. Ok, me voy a saltar esa parte. Listo, entonces, esto es como que quiero como hacer, voy a repetir esto muchas veces porque creo que si por antes, no sé, como que siento que no se le hace suficiente en las clases estadísticas. Aparte de sacar las estadísticas descriptivas, las que hablamos como la media, la correlación, el promedio, todo lo que quieran, las vías en estándar, siempre, siempre es bueno que visualicen los datos y por eso que la tarea y el examen no están como enfocados en esto. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar una base de datos o una serie de datos que son muy famosos, se los inventó este tipo Anscombe en 1973 y básicamente son cuatro bases de datos, como cuatro diferentes, que todos tienen las mismas estadísticas descriptivas, o sea, la misma media, la misma división estándar y la misma correlación. Listo, y las cuatro bases se ven muy diferentes. Entonces, hay una manera de hacer esto en R bien fácil, es como que los datos ya están en un paquete, entonces hay un paquete que se llama datasets, ese paquete, pues como dice su nombre, tiene muchas bases de datos, una de las bases de datos que tiene es la Anscombe que tiene estas bases de este tipo y entonces yo puedo con Stargazer hacer un resumen de estas bases de datos y con la correlación, calcular la correlación digamos de X1 con Y1, de X2 con Y2, de X3 con Y3 y de X4 con Y4. Entonces, básicamente la manera de pensar en eso es como que hay una base de datos 1, o sea, un conjunto de datos que son X1, pues tienen como unas relaciones de X y unas relaciones de Y, es X1, Y1. Hay otra conjunto de datos que tiene X2, Y2, otro que tiene X2 y así. Entonces, si uno hace esto, pues le va a salir lo siguiente en R. Lo primero es básicamente aparecen las bases de datos, entonces ustedes pueden ver las bases de datos acá, estas son como, todas tienen 11 observaciones, 11 observaciones. Acá aparece X1, aquí aparece X2, aquí X3, aquí X4, o sea, son los X de digamos estos conjuntos y sus respectivos Ys. Si ustedes les dan Stargazer a esto, esto les saca, recuerden, como la tabla de resumen. Entonces, lo que dice a uno de esto es, la media de X, por ejemplo, es 9, de X1, la media de X2 también es 9, la media de X3 también es 9, la media de 4, así. Entonces, la media de todas las X es la misma y la media de todas las Ys es la misma. La desviación estándar de todas las X es la misma y la desviación estándar de todas las Ys es la misma. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, por favor. Y la correlación, digamos, entre X1 y Y1 es la misma que la correlación entre X2 y Y2 y la misma que la correlación entre X3 y Y3 y la misma que entre X4 y Y4. O sea, estas bases de datos, lo que le quiero decir a uno de esto un poco es, en términos de size que es descriptivas, el conjunto de datos 1, que es X1 y Y1, se ve igual que el conjunto de datos X2 y Y2, que se ve igual que el que X3 y Y3 y que se ve igual que X4 y Y4. Y ahora los voy a graficar. Entonces, ¿cómo los voy a graficar? Quiero que quede, esta es una parte importante, este, le doy el par y esto quiere, básicamente lo que quiero que le diga es, créeme como una matriz de 2 por 2, o sea, 4 espacios, y va llenándolas por filas. Porque yo le pondría a haber dado MF col y tú las llena por columnas, pero bueno, en este caso yo diría que las llenaba por filas. Entonces, básicamente pone como en la posición de arriba a la izquierda, después arriba a la derecha, porque es por filas, después abajo a la izquierda y después abajo a la derecha, en ese orden. Entonces, en la primera posición voy a hacer una gráfica que es un scatter plot como el que hicimos ahorita, o sea, un punto por cada observación que tiene a X1 en el eje X y a Y1 en el eje Y. ¿Listo? Y pues le voy a decir que ponga un puntico de 19 y lo pinte de este color. Y el resto simplemente son como para que se vea bonito. En la segunda gráfica voy a decir que grafique X2 en el eje X y Y2 en el eje Y y lo pinte de este otro color. En la 3 voy a graficar X3 en el eje X Y3 en el eje Y y en la última pues X4 y Y4. ¿Estamos todos de acuerdo con esta idea o no? Sí, pero... Sí, pero... Listo. Y esta es la gráfica que sale de graficar esas cuatro bases de datos. Entonces, digamos, la primera es básicamente hay una correlación súper clara, medio lineal, digamos, entre X1 y Y1. La segunda claramente hay una relación cuadrática. No, estamos de acuerdo. Pues, o sea, claramente cuadrática. X3 es como que hay una correlación y básicamente hay una outlier por acá, ¿no? Que ese outlier puede ser o un error en los datos o me puede estar diciendo algo realmente, no sé, que la gente cuando X3 es 14 se gana el pre... el valor otro yo que vas a ver y entonces tiene mucha plata. No, no sé. Y X4 básicamente tiene todos los puntos como concentrados en el mismo X, los Y son un poquito diferentes y hay una outlier por acá en los X o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces... No, no, como para reiterar. Estas bases de datos tienen todas las mismas correlaciones entre X y Y y las mismas medias y las mismas desviaciones estándar. Entonces, en términos de estadísticas descriptivas se ven idénticas, pero pues si uno lo grafica se da cuenta que son súper diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Graficar es importante? Sí, pues... Listo. Y entonces ahora les quiero mostrar una que es como una versión como moderna de esto. Entonces, básicamente un tipo que se llama Alberto Cairo como llegó y construyó una base de datos que se llama la Data Sauros que es como el Dance Comp pero le añade como muchas como datos adicionales. ¿Listo? Entonces, esto lo hizo junto con Justin Madgega y George Fitzmaurice que hicieron como la cosa y uno se puede bajar los códigos de R. Entonces, yo ya hice eso. ¿Cómo se los pueden bajar? Acá, pues, ustedes pueden si hacen clic en esto hagámoslo clic un segundo para que vean. Esto es un GitHub que es como un repositorio de alguien con sus códigos y entonces acá les explica cómo lo pueden instalar en su R. A ver, si baja un poquito más. Entonces, les dice a uno cómo lo instalas tienes que hacer install.packages Data Sauros y después cargarlo. ¿Listo? Y entonces, si yo hago eso lo primero que va a hacer es que lo va a decir ok, quiero que como viene esta base de datos es que le dice a uno hay una columna que es un indicador pues hagámoslo como aquí paso a paso para que vean la base de datos. Entonces, cargo esta base de datos. ok, y entonces si usted mira la base de datos tal vez lo más fácil es hacerle un gel acá. Esta base de datos tiene un indicador de cuál es la base de datos y después tiene el X y Y. Entonces, viene un formato diferente a la de ANSCOM porque ANSCOM tenía como X1, Y1, X2, Y2, y así. Esta lo que dice es voy a tener una columna que tiene el indicador y después X y Y de eso y después digamos el indicador de la base de datos va a cambiar y va a tener los X y los Y y así. Entonces, como si hubiera puesto como cada grupo de bases de datos uno abajo del otro. La otra, digamos, la que habíamos visto antes tenía como cada uno digamos a la izquierda a la derecha como ir poniéndolo como horizontalmente y esto lo va poniendo como uno arriba del otro. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular unas estadísticas descriptivas. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Lo va a decir a esta base de datos que se llama DETA0SOPDOSEN al de un grupo por la base de datos entonces digamos cálculame cosas para cada base de datos ¿qué quiero que me calcules? Que me calcules la media de X la media de Y la desviación estándar de X la desviación estándar de Y y la correlación entre X y Y. Entonces, básicamente lo que me haría salir es para cada base de datos estas cinco estadísticas descriptivas. Y si yo hago eso entonces hay 12 bases de datos que son AWAY, BULL SIDE, CIRCLE, todas estas tiene la media de X que todas son 54.3 tiene la media de Y que todas son 47.8 tiene la desviación estándar de X que todas es la misma la desviación estándar de Y que todas es la misma y la correlación que es la misma digamos hasta el segundo dígito. ¿Listo? O sea, es muy parecida no es exactamente la misma. ¿Estamos todos hasta ahí o no? Sí. Listo. Y entonces ahora voy a graficar estas bases de datos. Entonces voy a graficarlas un poquito diferentes. Acá básicamente igual que antes voy a decirle ok, ahora es una matriz y la vamos llenando con gráficas de 3 por 4 o sea, 3 filas, 4 columnas. ¿Listo? Y las voy a llenando por filas. Entonces, primero la fila 1 las 4 columnas después la fila 2 las 4 columnas y después la fila 3. ¿Qué quiero que hagas? Entonces básicamente primero me voy a quedar con una subbase esto lo podría haber hecho con filter pero aquí lo hice con el witch que es quiero bueno, primero hago un for ¿no? Entonces para cada valor posible que puede tomar dataset entonces Unique me saca todos los valores posibles que puede tomar la columna dataset y voy a llamar eso data. Entonces después voy a decirle ok, quiero que me quede una base de datos que se llame df que va a ser una subbase de la docena y me voy a quedar con las filas tales que dataset es igual igual a data que recuerden que es lo del for entonces básicamente lo que voy a hacer es como crear una subbase de la base digamos de las diferentes datos que voy a ir recorriendo en el for y después voy a decir graficame o sea es un plot de esa subbase donde en el eje x pones los valores de x y en el eje y pones los valores de y y cierro el loop y entonces me va a crear un plot de estos para cada posible valor de data y los posibles valores de data son las posibles bases de datos que hay ¿estamos de acuerdo ahí o no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Listo entonces hago todas las gráficas y las gráficas se ven así entonces básicamente hay una que es un dinosaurio una que básicamente le muestra a uno como que no hay nada alrededor de este centro como si las cosas se repelieran del centro hay unas que son las líneas horizontales unas que son las líneas verticales una x una estrella como dos líneas paralelas una serie de puntos un círculo como dos círculos concéntricos líneas hacia arriba líneas hacia abajo y como cosas que separan la mitad y todas estas bases de datos tienen la misma el mismo la misma media de x la misma media de y la misma desviación estándar y la misma correlación entre las variables pero claramente sin visualizarlas sería muy difícil darse cuenta de eso ¿estamos de acuerdo? sí, prof sí, prof listo ok entonces ahora vamos a terminar con una simulación entonces nosotros vamos a hacer simulaciones para ver básicamente cómo era el teorema del límite central la ley de los grandes números y otras cosas entonces ahora vamos a simular una relación entre dos variables y ver qué nos dice la correlación y la gráfica de esas variables ¿listo? entonces lo que voy a hacer es que voy a generar 400 como géneros o sea aleatorios o sea entre hombres y mujeres y voy a generar 400 variables normales ¿listo? y entonces me voy a hacer como una simulación un poco digamos de la altura ficticia una altura ficticia que yo voy a crear entonces vamos como línea por línea del código lo primero que hago es que llego y digo va a hacer un data frame ¿listo? que va a tener el género ese género va a ser un sample entre hombres y mujeres es como puedo sacar hombre o mujer voy a sacar 400 observaciones de eso con reemplazo tiene que ser porque si no lo hiciera con reemplazo no podría sacar 400 de una lista de dos entonces acá está esta línea de código ahora estamos de acuerdo cree un data frame que se llama sim data que tiene una sola columna que va a tener hombre y mujer como hombre y mujer hombre y mujer generado aleatoriamente ¿estamos de acuerdo? sí listo entonces después de eso voy a generar la altura la altura digamos de de la gente en esta base de datos la voy a simular ¿no? entonces lo que voy a hacer es que a sim data lo voy a asignar algo que lo voy a asignar voy a coger sim data y lo voy a hacer un mutate recuerden que mutate es como sacarle un brazo nuevo ¿no? entonces una variable nueva entonces voy a llamar una variable que se llame altura ¿listo? y esa va a ser una normal voy a sacar 400 de esas va a estar centrada en 180 ¿listo? con desviación estándar de 10 y si el género es hombre lo voy a sumar 5 si el género es mujer entonces no le sumo nada porque cuando yo haga este género igual a male va a salir falso y falso es como si fuera un 0 ¿no? cuando salga verdadero es como si fueran 1 entonces básicamente multiplico este 5 por 0 si es mujer y 5 por 1 si es hombre entonces lo que estoy haciendo un poco es como forzando los datos a que la altura promedio de los hombres sea 5 centímetros más alto que el de las mujeres ¿no? sí prof hay como ya sé que la otra columna se llama género pero ¿por qué no lo tuvimos que poner como el signo de dinero para que lo encontrara dentro del data frame? porque lo hiciste dentro del mutate entonces cuando van a hacer las cosas como dentro del mutate yo le digo básicamente a esta base de datos sin dada hazle algo entonces ya asume que todo lo que digamos tú le des por ejemplo como género lo va a buscar en esa base de datos ah pero nos va a hacer una columna donde si está el género y otra columna donde aparezca la altura o solo no o sea lo que hace es como que básicamente le saca un brazo nuevo entonces lo que va a hacer es que le va a sacar un brazo nuevo el brazo se va a llamar height que va a tener que pues va a tener esta variable normal más 5 por si es hombre o mujer pues 1 si es hombre 0 si es mujer ok ok entonces ahora va a hacer una base nueva que efectivamente va a tener género más la altura de acuerdo con lo que tú estás haciendo pensar que otra manera de hacer esto sería decirle sim data símbolo de pesos altura height igual a y pues como lo como lo estamos creando las dos son equivalentes ok gracias listo y entonces ya después lo que va a hacer es que le va a decir ok ahora quiero que me calcule la altura promedio para los hombres y las mujeres entonces como hago eso le digo a esta base de datos hazle algo que le haces hazle una estadística por grupos el grupo va a ser el género y quiero que me saques un resumen que el resumen va a ser la altura todo el mundo tiene le queda claro lo que hace este código sí prof sí prof entonces nosotros digamos como lo construimos lo que esperamos es que la altura promedio de los hombres sea más o menos 5 centímetros más que la de las mujeres ¿o no? sí y que la de las mujeres sea más o menos 180 la media porque básicamente es como una normal con media 180 ¿o no? sí lo hice pero no no puse el resultado qué mal a ver por acá lo voy a detener listo entonces si yo hago eso lo corrí acá no he cargado el paquete de data tidyverse espérense un segundo lo cargo lo corro listo entonces acá le muestro a uno las mujeres tienen altura promedio de 180 que es lo que esperábamos básicamente porque nosotros creamos los datos así y los hombres tienen altura de 184 que no exactamente 5 pero bueno está parecido digamos ¿no? pues como son simulaciones no me tienen que dar exacto ¿todos de acuerdo o no? sí entonces acá después hice una manera de crear dos dos densidades pero entonces en vez de hacerlo como lo he hecho antes antes para que vean cómo se haría con ggplot antes lo que había hecho era como hacer un density para una subbase filtrada que fuera digamos la de hombres y después para la de mujeres ¿no? acá lo que voy a hacer es que usar ggplot que le permita hacer una de las cosas para hombres y mujeres entonces lo que voy a hacer es básicamente le digo ok primero haz este ggplot para solamente los hombres ¿no? y vas a poner una altura ¿no? y va a ser una densidad entonces básicamente lo que dice eso es hazme la gráfica de densidad para los hombres y después le digo agrega algo que quiero que agregues agrega básicamente cuál es la densidad pero para las mujeres hacer este filter y que sea una línea y quiero que los colores sean azul y rojo rojo y azul entonces hago esto y básicamente aquí me salen las gráficas de densidad de hombres y mujeres ¿estamos de acuerdo o no? pero fue una pregunta ¿sí? gplot no hace falta que le pongamos que imprima las leyendas ¿verdad? o sea solito solo lo pone solo lo hace pero digamos pues bueno si yo fuera usted yo trataría de cambiarlo yo me imagino que ustedes aprendieron igual que yo inglés americano acá está esto claramente con inglés británico o canadiense que tiene el color con un agua por ejemplo ¿no? sí pero fue una pregunta lo que pasa es que en el ejercicio de las ecovisis cuando pide eventos importantes este me está costando un poco de trabajo imprimirle las leyendas de como las líneas verticales que marcan como los eventos importantes sí creo que tú siempre le puedes dar acá a ver si esto funciona no estoy seguro tú siempre le puedes dar el comando legend después como expost no estoy seguro a ver vamos a ver si funciona entonces pues digamos que yo le pongo hola y color igual a 1 y pch igual a 19 o algo así a ver si yo corro esto sí funciona chan chan siempre es una gran duda no, no quedó creo que solo te lo permite con plot y no con ggplot pero puedes con la de annotate te deja poner texto en la coordenada que tú quieras o sea con el comando annotate ajá a ver annotate así o con una sola n entonces dice esta función de ggplot ok claro entonces tú le dices a qué le quieres agregar algo que básicamente sería a esta geometría en cuáles son las coordenadas y me imagino que al final le das el texto o no y el color eso responde tu pregunta de Covici creo que sí sí, sí muy útil gracias profe pues bueno gracias a no sé quién fue que lo dijo pero no fui yo listo muy bien entonces acá hicimos la gráfica y pues está súper bien aquí la hice entonces aquí pues es un poco lo que vamos a hablar de la clase pasada que alguien me preguntaba por qué a mí me gusta tanto ggplot pues es un poco porque el default no me parece tan bonito por ejemplo esto que es este fondo gris me parece horrible a mí pero bueno a lo que a ustedes les guste está bien listo entonces ahora entonces entonces ahora recuerden que nosotros quisíamos saber si esta diferencia que calculamos entre la altura de los hombres y las mujeres que nos había dado que era 4 centímetros acá lo teníamos ¿no? la voy a volver a hacer acá era 184 uno quisiera saber más o menos si esa altura esa diferencia en promedio me va a dar 5 ¿por qué 5? porque recuerden que 5 es lo que nosotros sabemos desde antes que es en promedio que los hombres son realmente más altos que las mujeres ¿estamos de acuerdo o no? sí y prof entonces acá voy a hacer unas simulaciones para ver si eso se cumple en la vida real entonces ¿qué es lo que hacen estas simulaciones? voy a crear un vector vacío que va a tener la altura de los hombres la diferencia de altura disculpen entonces pues aquí lo creo así voy a hacer 2.500 simulaciones ¿qué hace cada simulación? genera los datos igual que antes o sea básicamente genera hombres y mujeres aleatoriamente y después genera alturas aleatoriamente donde la altura de los hombres es 5 centímetros más alta en promedio y después voy a calcular la diferencia ¿cómo calculo la diferencia? le digo cálculame el promedio de una base de datos que está filtrada de tal manera que el género es igual al hombre y a eso restarle un promedio que es de una base de datos filtrada donde el género es igual a la mujer entonces básicamente coge el promedio de los hombres y le resta el promedio de las mujeres ¿estamos de acuerdo o no? sí, pero listo entonces hago eso se demora un poquito tampoco se debería demorar tanto no es que sea muy complicada esta simulación a ver ahí ya listo y entonces básicamente para que damos la base de datos un segundo si yo de esta base de datos esto tiene la diferencia entre hombres y mujeres para cada una de las 2.500 simulaciones y entonces si yo le digo que me haga como un resumen de esto con el paquete Stargazer me dice ok, mira que el promedio de la diferencia es 4.99 que es básicamente 5 o no ¿estamos de acuerdo? la desviación estándar es 1 ok pues aquí mismo está el mínimo del máximo y los percentiles y entonces recuerden que yo esto básicamente ¿cuánto es esta media? ¿y cuánto es la desviación estándar? lo podría casi que haber calculado por el teorema del límite central ¿o no? sí porque el teorema del límite central me dice que esta diferencia debería converger a algo que el promedio es mu o sea 5 y tiene una desviación estándar que es pues sigma dividido entre entre raíz de ¿estamos de acuerdo o no? sí listo super listo entonces ¿qué dice? ok entonces hasta aquí todo pues obviamente bien funciona obviamente funciona porque pues estamos haciendo cosas súper sencillas que es el promedio básicamente listo entonces ahora hagamos una simulación donde vamos a a ver que de calcular como las correlaciones o esta diferencia de medias realmente nos va a dar la respuesta equivocada y esto tiene que ver con el tema de causalidad entonces por ejemplo voy a crear una base de datos que va a tener una serie de firmas ficticias listo son simulaciones entonces son ficticias y pues vamos a tener básicamente cuáles son las ganancias y cuánto gastan en innovación en publicidad entonces digamos lo primero que va a hacer es que va a generar una base de datos que va a tener si la compañía es de tecnología o no de tecnología digamos como tecnología moderna entonces voy a crear un data frame que va a tener una variable que se llama tech esa variable la voy a sacar de un sample que puede ser 0 o 1 listo voy a sacar 500 de eso con reemplazo y lo voy a dar diferentes probabilidades a que sea 0 y a que sea 1 entonces voy a decir que con probabilidad 70% va a ser 0 y pues obviamente por ende con probabilidad 30% va a ser 1 entonces es algo así como decir en promedio creo que el 30% de las compañías sean de tecnología y el 70% no hasta ahí estamos todos de acuerdo sí entonces después vamos a crear una variable que se llama IP spend que es como básicamente cuánto ganan cuánto gastan como en abogados pongámoslo así en IP lawsuits como intellectual property lawsuits y entonces lo que voy a hacer es que voy a decir ok a esta variable DF voy a hacerle un mutate o sea sacarle un brazo nuevo ese brazo nuevo se va a llamar IP spend que es cuánto gastan en estas intellectual property demandas y eso va a ser 3 listo por tech o sea que las compañías de tech van a gastar 3 más en este caso pensamos que son como 3 mil o 3 millones de pesos pues como lo quieran es como en unidades grandes listo y el resto de las compañías van a gastar un número uniforme entre 0 y 4 para todo el mundo listo entonces digamos las compañías van a gastar en estas en estas demandas un número uniforme entre 0 y 4 pero las de las de tecnología van a gastar 3 mil más o pues 3 más ¿estamos todos de acuerdo o no? sí o sea automáticamente al poner como el tech estás diciendo que solamente esas son las que van a gastar 3 veces más exacto lo que pasa es que recuerda que el tech es como un 1 o 0 ¿sí o no? entonces si tech es 1 le sumo 3 y si tech es 0 pues al final no le sumo nada ah ok bueno ¿sí? listo y al final bueno y lo voy a hacer ahora otro mutate ¿y qué va a hacer en ese mutate? entonces voy a generar los profits y me los voy a inventar entonces vamos por la parte de la derecha primero lo primero que hago es que digo que estos profits van a sacar 500 aleatoriamente se van a distribuir normal y la media va a ser 2 o sea el promedio de los profits de todas las compañías es 2 listo con desviación estándar 1 y entonces saco saco ese profit aparte de eso lo va a decir que las compañías de tech ganan más ¿cuánto más? digamos que ganan 2 mil más o pues 2 unidades más monetarias pero pues tengo que tener en cuenta que entre más entre más gastos tienen en propiedad intelectual menos ganancias tienen entonces yo lo voy a restar punto 3 ese gasto en en estas demandas digamos en esos abogados entonces como que las ganas al final van a ser pues algo que se distribuye si eres de tech ganas más pero si gasta si tienes una demanda de propiedad intelectual entonces vas a gastar pues vas a tener menos profits ¿estamos todos de acuerdo con eso o no? sí listo entonces yo creé esta base de datos ¿no? profunda duda sí el runif ¿qué es lo que está haciendo? es una aleatoria uniforme entre 0 y 4 ah ok ok pero también es como una pues es una número aleatoria suerte que no es normal sino uniforme lo podríamos hacer normal pero para que vieran otra cosa listo entonces acá voy a crearlo aquí para que todos lo veamos entonces aquí creo mi base de datos ficticia entonces digamos si yo le doy GDF entonces por ejemplo acá hay una compañía de tech ¿no? esto es lo que gastan en demanda de propiedad intelectual esa es su ganancia acá hay una que que no es de tech tampoco gana esto o esto se gasta en propiedad intelectual y esto son sus ganancias y acá hay una que si es de tecnología gasta esto y es su ganancia y es así hay 500 otras opciones de esas y entonces ahora yo calcular la correlación entre las ganancias y lo que gastan en propiedad intelectual y esto me da que es positivo pero debería ser positivo no al proceso que genera las ganancias le estamos poniendo menos ¿no? exacto debería ser básicamente debería ser menos 0.3 o no casi por definición ¿no? ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces ¿qué está pasando acá? básicamente que hay otra variable que está que está correlacionada con las ganancias al mismo tiempo y con el gasto en propiedad intelectual que es si la compañía es de tecnología o no porque las compañías de tecnología ganan gastan más en propiedad intelectual pero también tienen más ganancias ¿o no? sí entonces veamos comprobemos que esto no sea simplemente que fue mala suerte podría haber sido porque entonces son simulaciones ¿no? entonces las simulaciones uno puede que por cuestiones aleatorias le haya salido mal entonces vamos a repetir esto mil veces entonces lo que va a hacer es va a calcular la correlación entre las ganancias y cuánto se gasta en propiedad intelectual va a hacer esto mil veces entonces va a generar esto vacío ¿no? y lo que va a hacer mil veces es el proceso de arriba o sea genero los datos ficticios con las tres líneas que habíamos hecho antes exactamente iguales y calculo la correlación y la correlación de la simulación y pues la guardo en la posición y de este vector ¿listo? entonces hago eso y esperamos un momento que lo haga entonces lo que está haciendo es generar una simulación generar datos calculo la correlación otra simulación generar datos hace la correlación y así mil veces y acá en este vector al final lo que tiene la correlación de cada una de esas observaciones y si yo no sé digamos le hago stargazer o sea lo resumo me dice en promedio la correlación es 0.13 positiva que ya sabemos no debería ser es negativa y si yo le hago pues no sé un histograma o algo por el estilo incluso si veo el histograma la correlación siempre es positiva nunca es menor que 0 entonces como que hay algo raro ahí entonces ¿cuál es la manera de darse cuenta que hay algo raro? entonces voy a hacer una gráfica entonces si yo hago una gráfica este es el ggplot de la base de datos listo en el eje x lo voy a poner cuánto gastaron en ip en el eje y de las ganancias y simplemente las voy a graficar entonces cuando hago eso pues nada básicamente uno dice ok pues no sé como que no veo mucha no es muy claro lo que está pasando o no eso me parece a mí no sé si ustedes opinan diferente no se ve claro no se ve claro sí pero la correlación sabemos que entre dos cosas es positiva entonces como que se mueve para arriba entonces uno como que ok pero entonces ahora lo que propongo es grafiquemos de la manera que el color de las firmas que son de tecnología y las que no son de tecnología sea diferente entonces como hago eso básicamente yo llego y le digo voy a crear una variable factor que es tech listo que son esos unos y ceros que va a ser no tecnología si es cero y tecnología si es uno listo voy a graficar en el eje x el ipsp en el eje y las ganancias y voy a colorear por esta variable de tecnología listo entonces si hago eso la única diferencia es que voy a colorear los puntos ahora las compañías de tecnología están en azulito y las compañías de tecnología están en rojo estamos de acuerdo o no si ahora entonces por un momento como que traten visualmente de solo mirar los puntos azules si yo miro los puntos azules ahí se ve que claramente hay una correlación negativa entre cuánto gastan en ip y las ganancias como que se mueve así la línea dentro de los puntos azules si si miro solo los puntos rojos pasa lo mismo hay una correlación negativa o no si estamos de acuerdo y entonces eso básicamente es es lo que debería pasar porque una vez yo controlo por básicamente si es de tecnología o no que es lo que está causando tanto un gasto en ip como el profit o sea una vez tengo como eso en cuenta me debería aparecer esta relación negativa este menos 0.3 tiene sentido o no si profe y ahí lo que estamos haciendo es como el equivalente de controlar por una variable externa es el equivalente de controlar por una variable en una regresión o ls pero pues como visualmente no sé listo entonces a ver aquí dice tengo la gráfica entonces pues bueno esta es la que yo hice antes entonces aquí de nuevo se ve que dentro de las azules hay una correlación negativa y dentro de las rojas hay una correlación negativa y entonces cuando uno hace doble ese pues como adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver adelante es lo que están diciendo ustedes es como controlar por el hecho de que hay unas tech y no tech y entonces dentro de las tech miro si hay correlación negativa dentro de las no tech miro si hay correlación negativa y calculo como el promedio de esas correlaciones y digo que ese es el efecto del ip en las ganancias ok entonces esto normalmente se conoce como o sea este fenómeno general se conoce como la paradoja de Simpson y es básicamente esto de que nosotros sabemos que en la vida real hay una correlación bien sea positiva o negativa o sea en este ejemplo es negativa ¿por qué sabemos que es negativa? porque nosotros hicimos el modelo ¿no? pero cuando uno la grafica se da cuenta que o sea le sale que es positiva o se calcula la correlación y lo que suele pasar es que entonces es como dentro de las compañías tech y las no tech o sea mirando dentro de esas categorías efectivamente la correlación es negativa lo que pasa es que ser tech o no tech está correlacionado positivamente tanto con las ganancias como con el gasto en ip y entonces como las ganancias exacto como estas compañías tech tienen mayor ip y mayor profit hacen parecer como si la correlación total fuera positiva pero cuando uno ya controla por eso se da cuenta que no y esta es la parábola de sims y es como un caso particular de cuando correlación no quiere decir causalidad ¿estamos de acuerdo o no? si listo entonces en este caso particular de mirar correlación digamos no funcionó ¿cómo nos dimos cuenta que no funcionó? pues hicimos simulaciones y nos muestra que esto la respuesta ¿sí? una pregunta la última que dijo de que en este caso correlación no quiere decir causalidad más bien aquí el problema es que tenemos dos conjuntos de datos ¿no? que son que se comportan muy diferente porque bueno aquí o sea si hay una causalidad directamente entre el gasto de ip y las utilidades sí o bueno lo que quisiera decir es la correlación que estamos encontrando está muy lejos del efecto causal que sabemos que es negativo sí y entonces y estoy completamente por el código y lo que está pasando un poco la manera de pensar esto es como que tenemos dos grupos de datos pero entonces volviéndonos por ejemplo al ejemplo de la educación y como cuál es su efecto en el salario uno podría decir realmente tenemos muchos grupos de datos está como el grupo de datos para la gente que tiene habilidad baja para los que tienen habilidad media y para los que tienen habilidad alta y de realidad yo diría mirar los datos como dentro de esos grupos para saber cuál es el verdadero efecto de la educación en en el salario o no creo que alguien más tenía otra pregunta o no profe yo sí tengo otra duda o sea cuál sería como la forma correcta de expresar lo que está pasando en estos datos es que eso no sabría cómo hacerlo como de expresar lo dices en palabras o matemáticamente o en palabras o sea no como que no o sea sí entiendo lo que está pasando y como que verlo en conjunto y luego separado pero yo no sabría cómo expresarlo de forma correcta o sea la manera de decir esto es cuando tú haces o sea la manera digamos como entre medio matemática y palabras cuando tú cuando hicimos esto acá la correlación entre las ganancias y el IP eso es la correlación está bien pero lo que está pasando es que esa correlación no tiene en cuenta que una variable omitida y la variable omitida en este caso es la tecnología que causa tanto mayores ganancias como mayor gasto en IP entonces como no estamos teniendo en cuenta esa variable omitida en esta correlación sencilla no estando la respuesta incorrecta digamos una vez tengamos en cuenta esta variable y hay mucha manera de tenerla en cuenta una es calcular la correlación por aparte para las dos y después calcular el promedio o algo por el estilo o la otra es digamos en una regresión lineal es simplemente añadirla como un control tal cual entonces una vez tengamos esta variable que estábamos omitiendo la incluyamos en el análisis eso nos va a volver la respuesta correcta o eso esperamos pues profe y otra duda entonces si sacáramos la correlación únicamente para un tipo de las empresas si nos daría negativo claro entonces pues mejor dicho esperemos a ver veámoslo a ver qué pasa entonces digamos la manera de hacer esto digamos acá tengo esta correlación ¿no? entonces lo voy a hacer que la haga solamente si tec es igual igual a uno por ejemplo y lo mismo para la otra ¿no? entonces ahí la soy no para los tec ¿estamos de acuerdo? y si yo hago eso me dice que algo hice mal jaja ah pues que sin la coma porque estos ya son vectores ok entonces lo hago así entonces ahí me da negativo menos mal y si lo hago digamos para las no tec me da negativo ¿estamos de acuerdo? ok perfecto sí gracias listo y entonces uno podría pensar no sé hay muchas maneras de hacer esto pero es como lo que decía uno decía bueno podríamos decir que el efecto verdadero entre comillas de la correlación entre las ganancias y lo que se gasta en IP es el promedio de estos dos números y podemos preguntarnos si eso es un buen estimador de el valor verdadero que es menos 0.3 ¿estamos de acuerdo o no? sí perfecto bueno eso sería una pregunta tocarse las simulaciones y ver si es un buen estimador o no listo super ¿alguna otra pregunta? ok bueno entonces básicamente un poco conectando con todo lo que acabamos de hablar nosotros sabemos que hacer la correlación en sí está mal ¿por qué? porque estamos como omitiendo esta información de si la firma es de tecnología o no y lo que necesitamos es una manera de incorporar esa información la manera de hacer eso en general va a ser una regresión lineal o LS pero eso pues lo vamos a ver formalmente más adelante pero entonces eso es como para mostrarles como una simulación le puede mostrar a uno si el modelo que uno está haciendo le da la respuesta correcta o no en este caso digamos el modelo era calcular la correlación y eso no nos va a estar dando la respuesta correcta entonces hay que tratar de ver en general si eso funciona ¿listo? ahí les dejo un ejemplo pero pues ustedes lo hagan si quieren entonces ahora antes de creo que sí antes de más bien en vez de cambiar de tema entonces no sé si quieren quieren que hablemos de la tarea o del examen tienen cómo van sí pero en la base de datos del segundo problema estoy teniendo muchos problemas para descargarla o sea ya la tengo como en formato .txt espérate espérate un segundo no me acuerdo cuál es el segundo problema entonces lo voy a abrir aquí para que lo disfrutamos todos juntos aquí es este ¿no? entonces es la base de desigualdad del ingreso ok sí o sea ya la tengo en mi compu se tardó años y luego en R la intenté leer con un read.table porque se supone que está en formato txt pero se queda ahí un buen de tiempo y la puedo abrir lo primero yo te recomiendo abrirla con read.delim ajá porque o sea lo como realmente viene esto es básicamente es una base que está delimitada por o sea cada observación está delimitada por un carácter y el carácter en ese caso particular es un tab o sea es como literalmente como cuando uno hace un tab en el computador que es como un espacio grande ¿sí o no? y entonces tú la manera de hacerle esto es de bueno le dices no sé el file es pues x.txt o lo que sea y le dices que el delimit tú quieres que sea backslash t eso es como que es un tabulador entonces mi recomendación alguien me escribió un correo parecido a esto es al principio lee tú le puedes decir que le da solamente un número de filas no me acuerdo cómo es a ver acá leer porque no me acuerdo cómo es que se hace para decir que le da un número de filas a ver dónde está a ver en el roads ok entonces tú le puedes decir léeme solamente por decir algo creo que esta base de datos tiene no me acuerdo cuántos millones de observaciones tiene pero millones de observaciones le damos por ejemplo las primeras 100.000 por decir algo ¿listo? ahí son 100.000 o ahí 100.000 entonces lee las primeras 100.000 eso tu computador lo debería poder hacer haces todo el código con S revisas que esté funcionando ¿sí? y demás y después entonces hay dos opciones una eso es literalmente como para que aprendan trucos de manejo de bases de datos gigantes entonces una es depende del computador de pronto tu computador lo puede leer completo entonces simplemente borras esto ya cuando veas que todo el código funciona y lo corres así y corres todo y si tu computador lo hace pues bien si no otra es por ejemplo tú vas a decir bueno voy a leer primero las primeras mil líneas por decir algo ¿listo? y yo de las primeras mil líneas en realidad solamente quiero la columna o sea para el ejercicio que ustedes tienen que hacer ahí que solamente quieren la columna del ingreso ¿o no? hay como 60 columnas pero ustedes quieren una no más o no entonces lees las primeras no sé mil seis mil observaciones un millón no sé lo que sea te borras toda la información que no necesitas entonces eso libera mucha memoria del computador y lees las siguientes no si lees el primer millón lees el siguiente millón borras todo lo que no necesitas y pegas digamos el segundo millón al primero pero solamente la variable que te interesa toda la base de datos ok ¿si me entiendes? sí eso de que está delimitado por un tab y una t o sea ¿cómo lo vean la información de la base o cómo supo lo que hice creo que como literalmente me pasó porque yo estaba haciendo separar algo es que yo pensé que venía separada por comas ajá un segundo coma y le dije lea las primeras 100 y lo que me di cuenta es que no sé leyó todo como si fuera un solo como una sola observación ok y dentro de esa observación aparecían como los diferentes números separados por espacios grandes entonces dije ok no venía por comas sino por tab creo que literalmente esa mi raciocinó en el momento ok gracias sí no sé si ahí en el link de pronto decía algo y yo no me di cuenta no estoy seguro honestamente creo que no ¿no? pero según yo no decía nada de formato ni nada sí creo que no no creo que no decía nada y además pues no se dieron cuenta pero por acá debe venir el diccionario de datos en teoría acá dice diccionario de datos consultar y pues a mí la última vez que lo traté de abrir si no no me funcionó pero yo ya lo había bajado antes entonces por eso les puse un link a Dropbox ese es mi Dropbox que yo lo había bajado hace unos meses y ahí está listo ¿qué otras preguntas tienen o cómo van con la tarea? slash el examen prof en la del problema 4 en la última parte ajá ok dice que haga una visualización sobre el teorema de límite central y que esa visualización ganará este punto sexta pero como que la visualización eso no entendí a ver te voy a mostrar una por ejemplo que a mí me gusta ¿cómo es que se llama? visual theory o algo así brown a ver buscámosle sí entonces a ver por ejemplo esta gente tiene una del teorema del límite central a ver debe estar como acá tal vez no ¿dónde estará? ¿será esto? no a ver chance event no esto no es expectation tampoco variance tampoco entonces este capítulo no era probability distribution acá está entonces por ejemplo esta esta es una la división del teorema del límite central entonces coge unos parámetros que no puede modificar entonces la distribución original o lo que sea entonces no sé por ejemplo si yo la modifico ahí dice que es una distribución súper rara con una cola de la izquierda de la derecha ¿sí o no? y yo voy a hacer un sample y entonces me aparece un punto y ya entonces ahora lo va a decir ok quiero que haga un sample de 50 entonces va haciendo los puntos los va mostrando como visualmente y le va mostrando uno como se va apareciendo esa distribución y ahora yo le voy a hacer un sample más grande entonces él va haciendo eso y esto acá se empieza a parecer a la distribución o sea debería empezar a aparecerse a medida que yo va haciendo más samples sería pareciendo más a una distribución normal centrada en la media con desviación estándar pues uno sobre n y toda la cosa y lo puedo ir haciendo así más y más y más y él lo va mostrando no sé pero eso es como una que alguien se inventó pues hay como de esas hay millones entonces yo podría cambiar la distribución entonces no sé podría hacer que la distribución siguiera más bien así y hago lo mismo y entonces empieza a aparecer el teorema del límite central que es que las cosas se distribuyen normal alrededor de de la media o no ok pero pues no sé esto es una hay millones de debilizaciones del teorema del límite central y acá aparece la distribución teórica según el teorema del límite central perfecto prof si si muchas gracias listo o sea podemos hacer por un ejemplo este ese problema todo en R menos la última parte y hacerlo en otro o sea en otro en otro programa eh sí pero en qué o sea qué crees que te va a salir mejor o sea una pregunta honesta no sé eh no sé para ver cuando lo haga claro puedes usar lo que quieras todo está bien gracias prof sí otras preguntas o no yo le voy a preguntar qué tan factible cree que sea que nos dé un poquito más de tiempo para entregar la tarea o sea pues por mí no hay problema pero que tampoco se les junte con el examen ¿no? ok es que pues no sé a mí la verdad me está costando bastante trabajo este pues avanzar o sea llevo tres días con la primera pregunta ahorita ya ya la avancé un poquito más me sirvió mucho la respuesta del correo que me que me escribió pero pues sí voy un poquito lento o sea pues sí o sea por mí no hay problema más como que no se les junten a ustedes también las cosas ¿no? ok va gracias sí o sea si quieren no sé el próximo algo que podemos hacer es o sea creo que vamos como bien de tiempo si quieren ¿cuándo la tienen que negar el once? si no estoy mal ¿sí? en teoría sí el once si quieren algo que podríamos hacer es el próximo jueves no hagamos clase para que tengan como más digamos como espacio para que hagan la tarea y el martes después de clase o antes de pronto antes más fácil yo me puedo como conectar a Teams y pues los que tengan como dudas se conectan y pues podemos seguir hablando como de cómo hacer cosas y eso como que hago como un área de atención extendida el martes o algo así estaría perfecto pero bueno creo el próximo martes sí o sea lo que yo puedo hacer es como que el martes no sé me quedo o sea estoy como conectado en Teams y pues bueno yo voy trabajando si no hay nadie que se conecte pues hago mis cosas pero ustedes se pueden conectar me preguntan como para que sea como un poco más interactivo que como el correo y toda la cosa y el jueves no hacemos clase ya así tienen como les doy más tiempo o sea les puedo responder más preguntas y el jueves tienen más tiempo como para finalizar la tarea digamos estaría súper bien sí perfecto muchas gracias entonces hagamos el martes les mando ahorita pero pues digamos trataré de estar conectado como más tiempo o sea antes de clase y después o lo que sea y ustedes pues a medida pues porque yo sé que no todos pueden la misma hora pues cuando tengan espacio y tengan dudas si tienen dudas se conectan y pues ahí las vamos discutiendo les mando un correo o un mensaje por Teams para que para que todos los que se estén enterados gracias ¿sí? yo intenté ver o sea una grabación de la semana pasada la del jueves y no la encontré como en Teams y me metí en el stream y tampoco estaba entonces yo la bajé y ya subí a YouTube pero le puesto el link en mi página ah ok sí porque justo o sea me di cuenta que muchas materias están teniendo esos problemas y les escribí a o sea escribí a y justo me dijeron que usted tenía que descargarlas y subirlas al stream sí no yo las estoy descargando pero según yo si las descargas o sea sí te aparecen porque yo sí las he podido ver o sea yo las tengo descargadas yo las he ido descargando y las voy subiendo acá y eso da un link de YouTube donde yo las subo y la semana pasada yo las descargué y las subí a YouTube pero no he puesto el link en mi página web entonces ahorita lo pongo junto con el ahorita ok va perfecto gracias listo Rof ¿las va a dejar ahí siempre ya? sí 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 por eso las bajo para que queden ahí para siempre ok gracias Listo super gracias profe hablamos el martes gracias prof hasta luego gracias prof buen fin